Saludos amigos, hermanos, bienvenidos sean una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Nosotros como siempre con un contenido cargado de muchas informaciones y sobre todo a la luz de la fe, que es lo más importante. Bueno, y me hago acompañar de nuestro querido reverendo el Padre Cecilio y nuestro hermano Juan Cepeda, conocido como Felo. Es un hombre artístico y es un artista además. Bueno, yo saludo con tanto cariño, con tanto afecto a todo ese público que semana tras semana nos sigue, a nosotros, y alegre de compartir con estas hermosas figuras en este programa Iglesia y Actualidad. Contentísimo también, como acaban ustedes de mencionar, de ver los Nueva Mes, tantas noticias, con las pilas puestas. Así que gracias a todos ustedes por su sintonía. Señores, y súper felices, contentos después de lo que vivimos durante esta semana, esa coronación canónica. Eso fue algo, señores, eso fue apoteósico, como diría un amigo que tengo. Eso fue emocionante. Yo creo que no se nos va a olvidar esta experiencia tan hermosa que hemos vivido en esta semana, Padre Celo. Estamos contentos, ¿verdad? Y la Iglesia Dominicana necesitaba como este acontecimiento. Ese avivamiento. Ese avivamiento, porque eso significa la Virgen está presente en el corazón y en el pensamiento de todos los dominicanos y dominicanas, y la fe está ahí, estamos vivos. Ella, ella es, ella es la que intercede siempre por su pueblo, la protectora. Bueno, señores, sí, qué bueno que cuando hablamos mucho de nuestra madre, sabemos que nos enamoramos del Hijo. Ahora vamos a escuchar al Hijo en la Palabra de Dios. ¡Qué padre! Bien, el Evangelio correspondiente a San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, No sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, No sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes se vean arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felo y Lusitania, y nuestro querido público que nos está siguiendo, qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que la palabra de Dios libera y la palabra de Dios también nos adhiere siempre a esa mística divina que es la eternidad. Y como hemos leído la lectura del Evangelio de San Lucas y en otras ocasiones hemos dicho que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la Misericordia y presenta el itinerario de Jesús como un camino que va desde Galilea hasta Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén culmina la vida pública de Jesús y de Jerusalén hacia el cielo. De Jerusalén es que cuando viene a la ascensión que Jesús asciende, dice, Galileos, ¿cómo están ahí? Vayan a Jerusalén y proclamen el reino de los cielos. Entonces Jesús iba hacia Jerusalén y dice, uno le preguntó que si son muchos los que se salvan. La respuesta de Jesús no fue dar un número, son tanto, una cantidad. sino que le dice otra cosa. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No le importe a ustedes cuántos son los que se van a salvar. Hagan lo necesario para que realmente entren a la vida. Entrar por la puerta estrecha, por la puerta del sacrificio, por la puerta de la abnegación, ¿verdad? Por la renuncia, renunciar a sí mismo. Porque si el que intenta salvar su vida la perderá. Pero quien se gaste por el reino de Dios encontrará esta vida. Y esforzarse, eso significa adherirse a la palabra de Dios, al evangelio, para ser causa común con aquel que nos ha presentado el reino de Dios, que es su hijo Jesucristo. Y podríamos nosotros también encontrarnos en esta situación de esta pregunta. Óyeme, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, nosotros caminamos contigo, estábamos en la plaza, comíamos juntos. ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? Entonces, la respuesta de Jesús dice que no hace falta estar cerca de Él ni caminar tras Él. Hay que hacer una opción y adhesión a Él. O sea, transformarse en Él, transfigurarse con Él, o sea, caminar con Él. No es solamente estar en el montón, sino hacer causa común con Él y asumir el proyecto de Dios, su reino, para que podamos entrar en este itinerario de vida. Entonces, hemos estado en la plaza, Señor, mira, yo iba a la iglesia en Lusitania. Sí, sí. Mira, yo fui a la iglesia ya. Sí, ya yo cumplí. Ya yo cumplí. Ya yo cumplí. Santa Lucía. Y dice, pero no lo conozco. ¿Y qué pasó que no lo conoció Jesús? ¿Qué le parece a ustedes? Porque yo no lo conozco a ustedes. Muy triste. Incluso esa parte, eso es triste. Queridos hermanos y Padre Lusitania, de hecho, está unida al Evangelio también donde dice, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve enfermo. Las obras de misericordia. Porque precisamente en las cosas concretas, no en sueños, ni en buenos sentimientos, sino en acciones concretas, bien, de caridad, de amor, es que verdaderamente nos vamos a salvar. no es porque estoy pegado con el Padre Cecilio, ni con el Presidente, o ando para arriba y para abajo con el Obispo. No, no, no. Es si verdaderamente estoy viviendo una vida de fe comprometida, ¿verdad? Con una vida social de justicia, no corrupción, no corrupción, no corrupción. Lo que pasa es que estoy en mala, no, cero corrupción, cero infidelidad, porque parece fuerte y es fuerte el lenguaje y es que si no es así, Padre, esta naturaleza que nosotros tenemos tan pecaminosa, tan débil, si no esa manera, digamos, coercitiva, casi, por decirlo, no vamos a cambiar. Y en el cielo no caben las impurezas, no caben las medias tintas, Padre. Por eso el tema de entrar por la puesta estrecha. Sí. Porque por la ansia todo el mundo entra. Exacto. Fiesta, rumbo, rumbo, Padre, fiesta. Fácil de entrar. Por el sacrificio, ¿verdad? Y la amigación. El espejo que debemos ver, la vida de todos los santos, una vida de sacrificio, de entrega, de fidelidad. ¿Qué dice mi hermana? Eso sí que entraron por la puerta súper estrecha. Muy estrecha. Eso sí que entraron por esa puerta, que óyeme, ay Dios mío, miren, y no podemos hacer nosotros mismos esa pregunta, Padre, pelo, y todos ustedes por ahí que están ahí escuchándonos, estoy yo tratando de ver por cuál es la puerta que yo pienso entrar. Estoy yo dando esos frutos para saber si de verdad yo estoy entrando por esa puerta. Vamos a hacernos esa pregunta, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser. Porque yo creo que para nosotros pasar por esa puerta, y ya lo han dicho acá el Padre y pelo, señores, es hacer lo que de verdad Dios le agrada. Dejemos este mundo, vamos a seguir las huellas de Cristo, vamos a continuar eso que el Maestro vino en esta vida, ¿verdad? En este mundo, que fue para toda la humanidad, fue para todos que vino. Vamos a hacer lo que Él hacía, vamos a imitarle siempre a nuestro Señor. Y decir, que nosotros hacemos eso, miren, yo les aseguro que por la puerta estrecha es que están entrando. Entonces, vamos a hacer lo que de verdad a Dios le agrada. Vamos a tratar de esa obra de espirituales y de misericordia, ¿verdad Padre? Como decimos, que nosotros tenemos un campo grandísimo en nuestra Santa Iglesia de cómo nosotros podemos entrar por esa puerta, que tengamos nosotros esa esperanza de que visitando los enfermos, haciendo todo lo que de verdad sabemos que a Dios le agrada, como ya lo dije, pues entonces eso es lo que nos va a llevar a entrar en esa puerta. Y así tendremos esa esperanza de que podemos gozar después de la eternidad. Qué bueno, ¿eh? Este evangelio de hoy me recuerda también el encuentro de Jesús con el joven rico. Ay, sí. Me dijo, ¿qué tengo yo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? La vida eterna. Y le dijo, le habló de los mandamientos, que lo había cumplido, pero cuando le tocó las cosas, los bolsillos, los bolsillos, los bolsillos, renuncia a todas las cosas que no te hacen bien para entrar en el reino a los cielos y dice que se fue pesaroso, cansado y no volvió más. No tenemos constancia de que haya vuelto en ningún momento el joven rico. Entonces, ¿quiénes son los que se van a salvar? Sabemos que la salvación es algo que yo me puedo comprar en un supermercado, en el mercado, ¿verdad? Es un don que es de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa para mi salvación. Yo no me salvo por los méritos míos, yo me salvo por los méritos de Cristo Jesús, que es el que puede otorgarnos a nosotros la vida eterna. Ahora bien, ¿a quién Dios le va a dar esa vida eterna? Aquellas personas que también complementen las cosas que nos tocan a nosotros como seres humanos. Ya tú lo decías, Lusitaña, amar, servir, ¿verdad? Entrar por la puerta estrecha. No nos podemos colar en la puerta de San Pedro porque hay una buena seguridad y ahora hay cámaras de seguridad. Muy digital que están padres. ¿Verdad? Entonces, si usted no ha hecho obra de misericordia, usted no ha amado, usted no ha servido, entonces usted venga para afuera. No lo conozco, no lo reconozco. No lo reconozco. Nosotros caminábamos contigo en la plaza, te veíamos, pero no basta estar cerca. Que yo voté por ti, que yo... Entonces, cuando hablamos, de la opción, hacer una opción, es una elección por Jesucristo y no es solamente decir yo creo, sino es tratar de hacer lo que Él nos manda a realizar por amor. Por amor. Por amor, claro. Él no quiere medias tintas. No, claro que no. Ya lo has dicho, Ophelo. Y sabemos que servicio es sinónimo de amor porque cuando... Padre, mire, cuando a uno le envían una misión, hacer una misión y que uno va con ese amor tan grande, uno siente de verdad la presencia viva y real de nuestro Señor porque lo mejor que hay es cuando uno se dona también en el tiempo. Hay personas que a veces están esperando que alguien llegue porque están enfermos y no pueden caminar. Están ahí en esa... Bueno, el Padre y Fe lo saben muy bien también que han visitado muchos enfermos y qué alegría tan grande recibe la gente. Qué alegría cuando pueden ver que esa misión que el Señor ha dejado, ha encomendado, se esté cumpliendo. Yo creo que esa es la mejor manera de nosotros poder entrar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha. Y esa puerta estrecha tiene que quedar, precisamente, es pequeñita, ¿verdad? Porque no puedo entrar yo con el dinero, ni con la soberbia, ni con la vanidad. Ni con una casa. Todo tiene que quedarse fuera porque cuando uno se está hundiendo en el barco, ¿qué es lo primero que hace? Tira esto, tira la maleta, tira... Liberarnos de todo lo que no. De todo lo que no. Para la mano libre para yo poder nadar. Sí. O sea, tenemos que ir ligero. Ligero de equipaje. Ligero de equipaje para que verdaderamente podamos... Pero en este camino, Felo, entonces tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que me entorpecen mi vida de fe, mi vida de salvación para yo comenzar a eliminarla. Que a veces no son cosas pesadas, materiales, sino que son espirituales, pero que son reales. La soberbia, ¿verdad? El vano orgullo, ¿verdad? El egoísmo, ¿verdad? La envidia, la murmuración, todo lo que nos aleja de la fe y del Señor, quitárnoslo para estar ligero de equipaje y poder entrar. Bueno, yo creo que tenemos un llamado... Interesante. Súper interesante lo que el Padre acaba de hablar. Es decir, miren, yo creo que tenemos un llamado de tratar de dejar esa puerta ancha y buscar la estrecha porque ya hemos aquí definido lo que realmente es la puerta estrecha y todos sabemos cuál es. Y lo mejor es cuando usted puede visualizar, puede estar seguro de qué es lo que usted debe hacer. ¿Por qué? Porque es como una misión ya más clara y podrá hacerlo como a Dios de verdad le agrada y ya lo hemos dicho. Así que, señores, vamos con urgencia a buscar esos tesoros que están aquí, ¿verdad? Para que lo guardemos allá en la eternidad. Buscar la puerta estrella. Continuamos con más, señores, no se muevan. Por aquí le esperamos. De vuelta con todos ustedes, nos place presentar como cada semana en este bloque la audiencia general del Papa Francisco. En esta ocasión, el Papa Francisco habla de la alianza entre ancianos y niños que salvará la familia. Para no seguir abundando, veamos este video que le tenemos a todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, y el ciclo de la vida. Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura. Y por otro lado, vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios. Conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo. Por eso, el testimonio de los ancianos es un don auténtico, es una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María, asunta a los cielos, para que podamos siempre contemplar el misterio de la vida y de la muerte con ojos de eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pudieron ver, queridos hermanos, el Papa Francisco desde el aula Paulo VI con su audiencia general. Como decíamos, el tema central es la alianza entre ancianos y niños que salvará a la familia, a la familia humana. Padre, y Lusitania, en esta ocasión se destaca profundamente cómo se puede dar esa sinergia entre los niños y los jóvenes mirando, enfocando esa figura del hombre maduro, del hombre anciano, en que deben converger estas edades y mantenerse todo un equilibrio porque de eso se trata en la vida. Tenemos que vivir en equilibrio, tenemos que vivir en armonía, en sinergia para poder comprender y poder actuar conforme a la sabiduría que Dios quiere para cada uno de nosotros. No sé, padre, me gustaría que usted nos nos explicara un poquito cómo se daría esa sinergia, esa, viendo la parte paterna, la parte de la figura del anciano, del hombre conocedor, ya maduro, que ha vivido la vida, que ha trillado todo un sendero, de qué manera podían tanto los niños como los jóvenes aprender de esta edad tan maravillosa que hoy en día el Papa lo ha criticado en muchas ocasiones, que es la sociedad del descarte. Lo viejo no sirve, ahora todo es lo moderno, lo que dé lujo, lo que dé prestigio, lo que dé fama. ¿Qué usted dice, mi querido? El Papa en esta audiencia se inspira en el capítulo segundo de la profecía de Daniel. Daniel era un muchacho joven que cayó como los demás miembros del pueblo a la esclavitud de, ¿cómo se llama? de Babilonia. De Babilonia. Y allí el rey era Nabucodonosor. Era Malicia. Y el Papa hablando de esto, Daniel le revela o más bien explica e interpreta un sueño de Nabucodonosor donde la soberanía del pueblo se impone que es la de Dios. El reinado humano pasa y entonces entra en pánico Nabucodonosor. Entonces el Papa hace alusión a este sueño profético que se inspira en Daniel porque Dios también se les revela a través de las imágenes el pelo el fuego estos acontecimientos cósmicos que nos hablan de verdad de la vida de Dios. Entonces cuando el Papa habla de esa alianza que salva a la familia que salva a la humanidad de lo anciano y lo nuevo es inspirado en que él se les revela también a Daniel un muchacho joven pero que también está atónico con el Señor y es el que revela también el plan de Dios ante el poder. Por eso todo lo que es el tiempo pasado el presente y el futuro Dios lo ve todo eso como un eterno presente y esa alianza que se da profética es anuncia sobre todo la soberanía de Dios. Dios está reinando aunque muchas veces no creemos que Dios reina Dios reina en el corazón de cada hombre y cada mujer y aunque venga un presidente o un rey que se crea soberano por encima de todo está equivocado porque la única soberanía es la de Dios y qué bueno es que una persona desde niño ya aprenda de codificar esas señales de Dios que se revela al joven al adulto a todo el mundo para comunicarnos lo que es su alianza salvífica y esa alianza ese pacto profético salva a la humanidad y salva a la familia. Salva a la familia qué bonito padre hay etología pura sí, miren eso es teología eso es profundo y a la vez nos llena de muchas enseñanzas miren me encantó lo que él decía como que la vejez encierra el horizonte de nuestro destino o sea del destino de los más jóvenes eso es una pura realidad porque por ejemplo desde muy niño uno acude a los padres que son adultos que son mayores que uno y uno siempre va a pedir ese consejo y siempre lo hemos hablado aquí ese consejo sabio la sapiencia de allá que Dios le ha otorgado a ellos por recorrer un camino ya pues más que lo que somos más jóvenes entonces eso deja mucho que decir que es importante que la persona más adulta los jóvenes los niños en este tiempo tengan eso muy pendiente no echarlo a un lado saber que con la seguridad y la firmeza que ellos le dicen un mensaje verdad un consejo como decimos pues lo podrían hacer ya sea en el trabajo en cualquier ámbito que le pregunten yo creo que que de verdad cuando nosotros nos llevamos de lo que más verdad de las experiencias de los demás entonces estamos siendo un poquito más sabios verdad que sí y la como decía el padre todas estas manifestaciones en estas visiones que son es la teofanía la manifestación la manifestación del poder de Dios que dirige nuestra historia nuestra historia dirige nuestra nuestra familia es imposible que la vida humana prospere sin esta manifestación de Dios que camina con nosotros en el día a día aunque a veces padre entramos en crisis crisis vocacional crisis familiar pero tenemos ahí la digamos la riqueza de la iglesia la tradición la revelación para mostrarnos que en el sendero de la vida no estamos solos tenemos la presencia de Dios caminando aún en nuestras luchas en nuestras enfermedades tenemos personas que son guías que son motivación que son fuente de esperanza para cada día levantarnos con nuevo ánimo y renovarnos como el águila como el águila exactamente y las crisis son importantes porque las crisis dice que el oro se purifica en el fuego en el fuego entonces la crisis es importante y es parte de la vida y si aludimos al apóstol San Pablo que dice en medio de las debilidades está mi fuerza así es para que nosotros no nos confiemos tanto entonces tener una crisis vocacional o existencial es importante para saber que la fuerza no viene de nosotros sino que viene de Dios y ese tema del anciano que debe de inspirar al niño al joven y que el joven tiene que tener la sapiencia y la sabiduría y la suficiente humildad para dejarse guiar por ese anciano que va abriendo el camino delante y que nos conduce por el camino correcto cuando nosotros dependemos de nuestra sabiduría o de nuestro propio capricho de nuestro propio criterio podemos equivocarnos con facilidad pero el anciano prudente de oración hombre que tiene sus ojos fijos en Dios nos marca el camino para que nosotros le sigamos y la iglesia es sabia por eso nos muestra siempre el tema de los santos ¿verdad? que tú hablabas en el primer bloque de que los santos entraron por el camino estrecho y que se inspiraron en el amor de Dios para renunciar ¿verdad? entonces los ancianos tenemos que ver como aquellos santos como aquellas personas sabias que Dios nos pone al lado que nos inspiran para que nosotros logremos el fin último que es la vida eterna ¿verdad? correcto que todo esto apunta a una sola cosa a lo que decía el evangelio hoy ¿qué tengo yo que hacer para salvarnos? ¿quiénes son los que se van a salvar? aquellos que cumplen la voluntad de Dios wow grandioso grandioso señores es tan increíble todo esto padre todo lo que usted ha dicho porque creo que a nosotros que estamos aquí y a ustedes ahí en sus casas en sus casitas le ha sucedido ¿verdad? le ha acontecido en algún momento de su vida de que han ustedes tenido un consejo ¿verdad? de un padre o de un amigo o de una vecina ahorita cuando el padre hablaba yo recuerdo de un consejo que le dio una vez mi madre a una vecina y era que ella ella quería vender como su casa oígame era una persona joven se le entró que quería vender su casa y mi madre la sentó y le dijo no y le contó que no que no podía hacer eso dejar su niño sin casa bueno pues la señora hace un tiempito que ella me vio y me contó esa historia esa anécdota que fue real porque fue con mi madre y ella dice mira por tu madre un buen consejo que ella me dio no dejé yo a mis hijos en la calle en ese tiempo y yo sé que estamos llenos de anécdotas por un buen consejo llevarse de las cosas o sea más bien de la sabiduría como ya lo hemos dicho el soberbio y el altanero el que afianza toda su vida en sus capacidades pues el camino no está garantizado hacia el éxito la escucha y representa también el anciano la iglesia que tiene más de dos mil años y tiene un cúmulo de experiencia pero también le representa el papá mamá representa aquel sacerdote representa aquel laico comprometido que sabe guiar no solamente quiere él o ella satisfacerse a sí mismo quiere ayudar a otros a encontrar la luz el camino correcto y nosotros verdad también esta palabra del papa es inspiradora para nosotros que ya estamos caminando una media vida yo estoy a media vida todavía estamos jóvenes yo estoy a media vida padre pero nosotros también que caminamos hacia una vida futura de experiencia también dejarnos llevar ¿verdad padre? nos dejemos llevar del Espíritu Santo para que podamos inspirar a otros también las personas que nos siguen que nos ven que están a nuestro lado para que también podamos ser testigos del amor de Cristo en medio de este mundo que necesita también signos visibles para aceptar el proyecto de Dios bendito sea Dios o sea que es importantísimo ahí pues cabe padre lo que es la obediencia ser obediente o sea que a veces aunque uno se crea que ya está grandecito que hemos crecido es dejarnos llevar dejarnos llevar por la persona que sí tienen más experiencia porque a veces uno cree que se la está comiendo que se la sabe toda pero a veces no a veces a veces como decimos no lo hacemos bien realmente cuando tú crees que se te la está comiendo a veces sí te la está comiendo pero ajá ¿y de qué manera? y de qué manera todo estropeado pero se ve muy feo cuando una persona anciana ya adulta se comporta mal se ve feo se ve horrible como que no pega la mala conducta en las personas adultas uno espera que el anciano el adulto camine correctamente que haya reflexionado porque ella tiene experiencia y un vado de gente vagabuda de ancianos delincuencia delincuente y todo no 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 la inspiración tiene que ser correcta y tiene que ser de acuerdo a lo que Dios nos manda valores buenas costumbres verdad también buenos hábitos todo eso ayuda para vivir una vida cristiana conforme al plan de Dios yo pienso que además de todo lo que hemos expresado la introspección importante como estoy yo actuando como decía el Señor que dice la gente que es el hijo del hombre hasta preguntar a la esposa como yo me estoy conduciendo yo estoy siendo verdaderamente imagen de Dios estoy siendo soberbio preguntarle al mismo docente al mismo profesor humildad siempre caemos en que debemos ser humildes para poder crecer y el mensaje y el mensaje también para los niños de hoy para los niños que viven trancados en los cuartos en los celulares con una computadora señores hay que pegarlo de ahí hay que llevarlo a hacer deportes y enfrentarlo hay que enfrentarlo y darle el ejemplo y exigirle así mismo y poner reglas sobre todo en la casa señores y les invitamos a que cada día puedan ver ustedes la audiencia papal porque de verdad son súper interesantes cada día más así que queridos hermanos con todas estas cosas que hemos expresado y lo que vieron que también el Papa nos dice en ese hermoso video sigan profundizando sigan estudiando la Biblia la tradición de la iglesia así que hacemos una pausa y en breve regresen con nosotros que bueno estamos de vuelta gracias a todos por mantenerse con nosotros señores la algarabía continúa el gozo la alegría el padre nos va a hacer un pequeño resumen de lo que fue este jubileo este año jubilar donde recibimos tantas pero tantas bendiciones señores padre estamos todavía jubilosos exacto en este bloque siempre tenemos las noticias más importantes siempre sobre lo que acontece en nuestro pueblo y también civiles pero yo creo que estamos muy alegres y muy contentos porque en esta semana hemos coronado hemos celebrado los 100 años de coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia que tenía 100 años que no venía a Santo Domingo y a la Catedral ella se nos visitó y yo creo que el acontecimiento más importante de este mes y de esta semana fue ese gran encuentro que tuvimos en el Centro Olímpico Ferry Sánchez y ahí se dieron cita todos los estratos sociales a nivel nacional todos los estratos sociales de la República Dominicana extranjera la vicepresidente estaba ahí el presidente del Senado el presidente también de la Cámara de Diputados Pacheco el presidente obviamente estaba ahí el presidente Abinader también el ministro de Obras Públicas de Ligna y Ascensión nuestro hermano doña Lucy nuestro amigo Lucy Vázquez también nuestro saludo para ellos y todos todos los obispos de esta iglesia arquidiocesana todas las representaciones de las distintas diócesis del país que cuáles son esas desde Barahona San Juan Baní Baní Puerto Plata la arquidiocesis de Santiago la Vega San Francisco de Macorís y Güey por supuesto San Pedro y nuestra anfitriona madre la iglesia arquidiocesana primada de América ese gran acontecimiento nos llenó de alegría y ¿qué le dice a ustedes? que un lunes día de trabajo que nos pudiéramos reunir más de 50 mil personas padre a pleno sol con el verano en su pleno esplendor los soles de agosto ¿verdad? el sol de agosto que es fuerte terrible era tan maravilloso fíjense que yo pude notar ¿verdad? en lo que estuvimos allá como de vez en cuando venía esa nube y me acordé cuando Moisés iba en el desierto la nube de repente nos arropaba y decía madre pues era tu manto volvía otra vez la nube al poquito sí volvía el sol caribe calientísimo pero volvía otra vez volvía a la nube o sea yo creo que una vez más lo que el padre pregunta que un lunes ¿verdad? que cualquiera diría bueno ahí no van ahí ni tres gatos pero el señor una vez más eso fue divino o sea porque es que el señor ahí demuestra el señor su poderío padre de que para él pues nada hay imposible él es el dios del imposible obviamente señores y todos los que se dieron cita a ese lugar tan maravilloso lo hicieron libremente libre claro señores es una manifestación potable una manifestación digamos apoteósica de todo este pueblo que ama que ama su iglesia que ama su madre porque no no somos huérfanos padre tenemos una madre maravillosa en el corazón del dominicano y en la mente está esa devoción mariana la madre de nuestro salvador ella podemos hay mucha gente que nos critican porque porque no le damos todo el honor a cristo oye quien era ese honor todo ese honor era para jesucar ella la gloria es para dios pero la virgen tiene ese papel tan importante de que ella trae sus hijos a los pies de jesús hijo y ahí a tu madre madre y ahí a tu hijo y la hija y la madre de salvador trajo muchos fieles ese día y no solamente las personas que estaban ahí presentes fielos y lucitania sino todas las personas que nos siguieron por radio y televisión y a nivel internacional de manera que es un momento para felicitar por todas las redes sociales que la gente nos seguía así que nos felicitamos todos y que este este fruto que se puedan ver los frutos de este gran acontecimiento claro y vamos a felicitar yo sé que los frutos ya están padre porque mire la emoción era tan grande bueno le cuento experiencia que las lágrimas a veces no se le podía uno contener cuando la madre pasaba cuando ya pasaba cerca de las personas yo veía personas también igual que a mí que cualquiera porque era algo tan tan especial la gracia tan grande que sentíamos en ese momento era totalmente emocionante para los que somos muy devotos y amantes de la Santísima Madre pues decirle también padre que vamos a felicitar a todo este gran equipo de nuestra gran familia de acá de Televida del canal de la familia a nuestro querido reverendo al padre director a todos los comunicadores a todo ese equipo que estuvo ahí tan atento en toda esa producción para que se llevara a cabo de esa manera tan especial tan grandiosa como fue ese evento de verdad que mejor de ahí se daña como decimos y Monseñor Gruyón que tuvo a cargo toda la dinámica y todo el protocolo todo lo que es la preparación durante todo un año y toda la literatura que se produjo y videos y bueno increíble padre que bonita felicidades a todos ustedes y que sigamos siempre de la mano con la madre y con el evangelio de Jesucristo y también padre todos esos artistas que desfilaron que yo no le llamo yo no le llamo artista todos esos servidores con ese ministerio de canto todos esos animadores también que lo hicieron estupendamente el camino el camino el camino el camino que coro tan bello del camino maravilloso lo hizo se hizo sentir la presencia y como es que la madre del señor viene a mi me encanta esa canción ay Dios mio porque ella vino a nosotros realmente no pero duró 100 años visitando para ella tenía 10 años que no venía a la capital yo creo que ella estaba contenta ella estaba feliz y quería irse ya con ese recibimiento no creo nadie quiere irse no 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 bueno bueno que belleza en esta semana también hemos tenido otros acontecimientos importantes el presidente de la república dominicana el presidente de todos nosotros habló verdad si claro en el día en que se celebraba el 159 59 aniversario de la restauración de la república histórico porque primera vez señores en Santiago en la ciudad corazón si por primera vez Santiago lo despojaron del lugar donde yo estaba porque toda el agua que ha caído en Santiago las relaciones hicieron que se fueran también al gran teatro exacto tuvieron que irse al gran teatro por eso y ahí habló el presidente y más bien hizo como una especie de pasar lista de todas las cosas que va a estar realizando a lo largo de estos dos años la pandemia como ha ido dinamizando paulatinamente la economía y también todas las expectativas que se tienen también para un futuro muchos dicen que fue un discurso político otros también dicen que la oposición que no se ha resuelto ninguno de los problemas pero yo sí creo que el gobierno ha tenido muchos aciertos ha tenido también sombra como es también propio del ser humano luces y sombra pero caminamos hacia adelante y queremos que este país también se siga enrumbando por el por el porvenir verdad y por los mejores intereses así mismo pues hay también el cito obras iniciadas obras que están ya en proceso y otras que todavía no no han iniciado pero tenemos la la confianza de que se vayan materializando porque hace mucha falta hacen falta presas hacen falta escuelas hay un proceso de pavimentación en todo el país que eso es muy favorable y y pienso que hay que darle un voto de confianza ojalá todos los funcionarios estén así mismo alineados con la gestión que él está llevando a cabo a favor del país no sé si tenemos y dentro de dentro de esos discursos también hubo cambios en el mando de mando ¿verdad? exacto los cambios el ejército la la armada dominicana también y el ejército y la fuerza aérea la fuerza aérea se cambiaron algunos generales y también el comando de de la presidencia ¿verdad? también de seguridad de la presidencia no tengo aquí los nombres pero si hubo cambios en esos comandos de de fuerza de del del estado ¿verdad? de las fuerzas armadas así mismo y bueno muchos sabemos que hay mucha crítica pero sabemos que realmente también era lo que yo analizaba esta mañana no es una varita mágica también aún ¿verdad? falta todavía dos años apenas se cumplen dos años pero nada ojalá que que puedan llevar a cabo esa esa eso que él decía que hay que que deben terminar ¿verdad? esas construcciones en nuestro país que todavía hacen falta muchas y quiera Dios que lo puedan llevar a cabo y puedan dar un término feliz eso es así así es padre pues su amigo el pelotero Tatis Junior fue suspendido por ochenta juegos por consumo de sustancias prohibidas y estuvieron muchos colegas criticando y otros también digamos dándole ánimo pero señores yo creo que los jóvenes tenemos que eso mismo lo que decíamos en el bloque anterior aprender de los mayores y hay cosas que muchas veces por la juventud por la fama nos vamos de cabeza hay que tener mucho mucho cuidado sobre todo que esta experiencia le ayude a él y a otros también que que están ya en las mayores es muy penoso señores tristes que estés pasando todavía eso con el con el ejemplo que vieron de otros peloteros anteriores vi la entrevista también que hizo el papá de él en el canal 9 ahí criticando y culpando a la MLB diciendo que le quieren hacer daño a su hijo otras cosas pero también vi la de Pedro Martínez que Pedro Martínez que no le pasó la mano que no 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 y que fue muy responsable porque le dijo que él no se puede excusar tal cosa él fue responsable porque hay que leer hay que consultar a los médicos y la verdad que ha sido un gran golpe sobre todo para la fanaticada de San Diego que es un equipo que está empujando por llegar a la serie mundial y está haciendo toda la inversión posible para que esto ocurra y es un joven con mucho talento y este muchacho es una inspiración de verdad para tantos jóvenes para tantos niños y salir con esto ha sido un golpe para nosotros los dominicanos de esteroides suspendido por 80 juegos que dicho sea de paso no se cumplen los 80 juegos en esta temporada comienza la que viene tendría que y sigue suspendido porque no faltan 80 juegos exacto no faltan 80 no faltan 80 entonces cuando comience la temporada el año que viene sigue suspendido seguirá suspendido y eso es una decepción fueron 340 millones de dólares que le dieron pero mucho dinero sí porque está muy cotizado un excelente pelotero pero caramba puede ser una advertencia para los demás para los demás que puedan estar bien atentos para que no cometan los mismos errores porque tan felices que estamos porque sabemos lo valioso verdad que pena que metan la pata de esa manera como decimos los dominicanos es padre miren que bueno que el hermano país Argentina esa institución Caritas está reforzando se dice que 500 miembros de allá de Argentina están reforzando los servicios de esta institución de Caritas así que le felicitamos y ojalá que todos los países que está Caritas puedan reforzar también esos servicios que van a los más necesitados que buena buena noticia así mismo por lo menos una buena sí una buena noticia miren señores hubo un informe que generó la Oficina Nacional de Estadísticas que da cuenta que entre 2007 verdad al 2021 en República Dominicana pues ocurrieron 27.850 homicidios eso es una guerra eso es como una guerra eso está alarmante eso está muy alarmante y entonces pues ahí da cuenta de los homicidios los accidentes de tránsitos los cómo le llaman a esto las personas que se quitan que se quitan la vida se suicida el suicidio es bastante alto que de hecho creció creo que más de un 12% con relación después del COVID sí después del COVID hay que ponerle mucha atención esta gran cifra que da Felo es de 15 años estamos hablando de 17 años pero también se sacaron las cifras correspondientes del último año que son casi 4.000 y hacen los detalles quiénes son por tráfico quiénes son por ajuste de cuenta quiénes son por accidente de tránsito homicidio femenino y masculino y masculino sí mire por ejemplo en esta semana también desaparecidos personas que están sospechosos en esta semana hemos visto personas que eran prestamistas dos de ellos y están desaparecidos y ya tienen más de 15 días o sea que lo más probable que también lamentablemente aparezcan asesinados y el famoso Alessander que desapareció en mayo todavía no ha aparecido todavía no todavía es el jovencito apenas 17 años todavía sigue desaparecido en estos días la familia han hablado de este caso y de la negligencia de las personas que se dedican a buscar a los desaparecidos también delincuentes matan a Dabell Zapata hijo de un diputado del PRM estas son noticias tristes y yo creo que los gobiernos que nos gobiernan todos y toda la sociedad dominicana tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué podemos hacer con la delincuencia que a veces es muy fácil solamente culpar al presidente como si toda la delincuencia fuera fruto del presidente pero yo creo que es fruto de un sistema general que va arropando también como las personas de la droga las personas que tratan con droga dicen no yo no la consumo pero la vendo usted está colaborando también a la delincuencia el poco incentivo para el estudio y ver una persona del barrio con toda esta música fácil y con una jipeta un contenido ostentando también el poder económico con poco esfuerzo no hace que la gente se sacrifique de verdad para ganarse lo suyo honradamente como decimos con el sudor de su frente verdad honradamente debe de ser así si miren también en Estados Unidos pues tienen un poquito están un poco preocupados verdad las autoridades por también por lo de las armas las armas ilegales ya lo habíamos hablado aquí en verdad en el programa de que es alarmante allá también tantas armas que hay regadas por eso tanta delincuencia también no sé si te refieres a eso en Estados Unidos le preocupa mucho el tráfico de armas hacia Haití hacia Haití también entonces eso es peligrosísimo porque bueno lo dice Estados Unidos pero nosotros y las autoridades no no han dado parte al respecto y allá se habla de que hay muchísimas bandas sí eso hay que controlarlo no solamente creo padre que el aspecto frontera también es responsabilidad de las autoridades también los militares hacer cumplir las leyes porque hay mucha trata de personas que por tanto dejan traer ilegales y también el empresariado tiene su cuota de responsabilidad por contratar mano de obra ilegal y eso eso es terrible padre y es real en construcción en los campos en el cultivo y es fácil padre averiguarlo muy fácil pero hay que tener voluntad y pasa pasa en nuestro pueblo dominicano pasa en Estados Unidos pasa en Europa en todos los países en todos los lugares donde hay fronteras pasa todo este tipo de cosas pero sí he visto que Estados Unidos ha estado pendiente de las armas que van a Haití y que siguen desestabilizando a esta nación o no sé si Estado pero la verdad es que hay una situación muy difícil y que la comunidad internacional tenemos que ponernos de acuerdo todos para ver qué se puede hacer con este pueblo ellos solos no pueden y ellos solos tampoco quieren porque tienen un desorden histórico que no lo deja de verdad armonizar para poder ordenar a este pueblo y la última tragedia que hubo allá en Haití fue el asesinato del ex senador lo quemaron vivo lo quemaron vivo en su carro en su propio vehículo y venimos hace dos años un poco menos de dos años que matan a su presidente a su presidente nosotros como comunidad cristiana tenemos que orar por la paz de este pueblo y también apelar a las autoridades internacionales para que se pongan de acuerdo y que podamos ayudar para que se pueda controlar que podamos ayudar y que se pueda controlar allá sí porque de verdad que nos puede afectar en otro sentido el juez da plazo de 60 días a la defensa de Jan Alain y otros implicados en el caso famoso Medusa 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 ay Dios mío usted sabe que ya Jan Alain lleva ya unos casi dos años ¿verdad? sí ya va rumbo a dos años ya va rumbo preso y con él un contingente de personas que son acusadas que están encartadas en casos de corrupción entonces dos años para ver todo lo que es la prueba que involucran a este caso bueno señores hemos llegado al final que rápido pero hay que mandarles saluditos a toda nuestra gente ¿verdad? a toda la persona que nos reporta motivar también que en YouTube estamos por favor suscríbanse a toda la plataforma que tiene el canal de Televida compártanlo compártanlo no sean malitos señores ese saludo a todas esas personas que nos ven a todas esas personas que dicen estamos siguiendo su programa está muy bien salúdeme a Felo salúdeme a Lusitania el saludo para toda esa gente bella y hermosa que nos quiere y que ora también por nosotros y nosotros por ustedes nos sentimos contentos y a los chicos que hacen el trabajo los camarógrafos los productores todo este gran equipo a Paola a Pati muchas gracias Patricia a Elena miren señores estoy buscando el nombre creo que es Rosanna y las menores las famosas menores de Villa Milla de la parroquia sí señores de la parroquia Santa Lucía Mártir el padre querido de nuestro padre Baez nuestro querido padre allá así que le enviamos un gran abrazo a ellas y muchísimas gracias por siempre estar ahí la profesora Margarita de los Ángeles Custodio que siempre me reporta todos los ángeles la Margarita señores recuerden tienen un compromiso con nosotros para la próxima semana continúen con esta hermosa programación recibimos la bendición bien que el señor Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo Amén que la pasen bien Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!